Jesús le pedimos lo que le pedía a Francisco para sus hermanos, su Espíritu y su Santo Aparecido. En nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, por favor. Este es un espíritu, ¿chinga? ¿Fuera? Allá. ¿Y si está ahí? Bueno, entonces, habíamos quedado con aquellos de textos. Los había regalado, porque habíamos iniciado con la primera de Corintios, capítulo 7, 10, segunda de Corintios, 9, 14, y primera de Corintios, 11. Estos textos, como tal, eran una, por decir así, una deuda, este Pablo que no conoce a Jesús, que únicamente se encuentra camino a la paz, ¿de a dónde toma Pablo esto? Si los evangelios son escritos, 20, 30 años, muy posterior. Hablamos de Pablo en el año 50, decíamos, al 60. Hablamos de la experiencia de los evangelios al año 80, y combinando con el Apocalipsis, hacia el año 100. De manera que hay una distancia considerable, sin embargo, hay estos tres textos de la experiencia paulina que vimos, que son, donde Pablo dice, yo les he transmitido lo que he recibido, no yo, sino el Señor. Y decíamos que toda esta experiencia de Pablo era junto, de este caminante Pablo, de la iglesia, o decíamos de las iglesias, pero hablábamos que esas iglesias no eran en el sentido de estas iglesias que hoy tenemos de estas cartas. O sea, decía yo en el comentario, en Notoras, una vez que venimos nosotros a una ciudad y visitamos, encontramos aquí una iglesia, y es Espíritu Santo, y a los mil metros decía, aquí se está desplazando, una lucha de otro tipo de cosas. Cuando hablamos de iglesias, en el tiempo de Pablo, somos de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Arqueología, de este lado, hablamos de esta insignia, y hablamos pues, posteriormente, cuando Pablo inicia toda esta experiencia, pues, en Damasco, en aquel texto que estudiamos de los Hechos, número 9, pues, ahí hablamos de aquel famoso, aquel día como la Paula, y que había una comunidad, de con Dios observar y escuchar. Entonces, todo esto es para hoy en términos de la iglesia. Toda esta experiencia que Pablo vive, tiene, experimenta, es fruto de todas estas iglesias. Decíamos aquí, en la teoría, que la iglesia, es la primera vez, por primera vez, en la teoría, que se construyen llamados cristianos, por primera vez, de aquí, sale, y se evangeliza a los gentiles, Pablo se dedica a predicar, la buena nueva de los gentiles, aquellos que no conocen a Jesucristo. Por primera vez, de aquí, sale una misión querida, decimos propia vida, en el Espíritu Santo, cuando, en los sellos de los apóstoles, el Espíritu dice, a Padre, a Pablo y a la iglesia. La iglesia, la primera vez, y el Damasco, pues, aquel hecho, que marca la vida de Pablo. Entonces, haciendo un pequeño recuento, por decirlo así, partimos nosotros, de una experiencia, que le podríamos llamar, el evento de la paz. Estudiamos nosotros, y nos detuvimos por dos semanas, en el texto de los hechos, del capítulo 9, en adelante, siguiente. Decíamos que, este texto, los hechos de los apóstoles, Pablo utilizaba, o que el perdón, Lucas, utilizaba, lo que era un género literario, perdón, un género narrativo, donde Lucas, como todo un médico, agarra el texto, le pone cara, o algo así, y nos hace toda una narración. Y, lo que se ven, lo que se ven, lo que se ven, lo que se ven ustedes, no me canso de repetirlo, de meterse en ese texto, de ver como Pablo, que Lucas, dice, a mediodía, una luz celeste, en el vuelo, del rumbo, a mediodía, caminando en el incierto. Este texto, este género, que utiliza, Lucas, lo presenta, nuevamente, en los hechos, pero ya no es que, que lo narra, sino que lo pone, en la experiencia de Pablo, que lo habíamos visto, en el capítulo 22, y posteriormente, en el capítulo 26, hasta finalizar. Y de ahí, nosotros hicimos, un pequeño recuerdo, de lo que ya tenía, la experiencia, personal de Pablo, esta experiencia, personal de Pablo, donde Pablo, con tres textos, recuerda, que habíamos estudiado, tres textos, fundamentales, dentro de la experiencia de Pablo, quien lo narra, donde Lucas, utiliza un género, narrativo, y nos hace, nosotros comprender, que realmente, fue una experiencia, que no solamente, nunca se escribe, de un santo, sino de la misma experiencia, de Pablo, recordar el texto, de tal, 1, 14, podríamos decir, siguientes, porque, es de toda esta experiencia, de Pablo, que Pablo, dice, recuerda, tres años, en el incierto, en la vida, esa experiencia, de resumiar, de repensar, a lo que, me decían, con carlos, que la fe, no viene a enfrentar, es un mismo carlos, no lo veas, no lo veas, no lo veas, en la famosa frase, de San Agustín, San Pablo, no es simplemente, que llega, se encuentra, con esa luz, que le vuelve, en este género, narrativo, que utiliza Lucas, en los hechos, en el capítulo 9, sino que Pablo, inicia, a pensar, a repensar, a mirarse, y ahora, lo que, yo, me traté, en los de los de los, dijo, una conversión, de que no llamamos, conversión, sino que, llamamos, nosotros, una llamada, entonces, lo que vimos, la semana pasada, en el lado, de vos, del esquema, que vos, que vio haciendo, nos encontramos, bueno, si Pablo, no se encontró, Jesucristo, si Pablo, únicamente, escucha hablar, de la persona, y en ese momento, es, el hijo del cartero, a contar, ahora que, hay tres textos, donde, viene, de lo que llamamos, nosotros, de la transmisión, no Dios, sino el Señor, y nos habíamos metido, pues, en ese principio gráfico, de Pablo, con el texto, más del mundo, le llamó, con la atención, la experiencia de Pablo, lo cansado, lo cansado, y eso, bueno, esos fueron, los textos, como tal, yo quisiera, interrumpir, pues, en una gana, de dos textos, que tal vez, nos dé chance, de poderlos terminar, que sería, la primera, de Corintios, el capítulo 15, versículo 3, en esta misma, referencia, después, Romanos, con dos versículos, capítulo 1, 3, B, 4, A, y después nos meteríamos, con los textos, y 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 los textos, 3, 4, a, 1, de Corintios, 15, 3, y Filipenses, capítulo 2, versículo 6, a, 11, como ya parado, por mirar, esa experiencia, se va a formar, con textos, muy fundamentales, no se preocupen, que nos vamos a ir, viendo, buscando, allá, ahorita nos centremos, con 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3, para que vean, la riqueza, de todo este recorrido, que hemos tenido, haciendo, y este pequeño, de este evento, de la Pascua, que cambia, en lo que, Lucas define, como, aquel día, aquel día, y que hoy, pues bueno, está, en este tiempo, en Pascua, hemos leído, prácticamente, el libro, de los Hechos, de los Apóstoles, que, Dios, en el primer lugar, les he enseñado, la misma tradición, que lo que sí, a través, que Cristo, murió, por nuestros pecados, según las Escrituras, y quien tiene la Biblia vaya siguiendo el texto y vaya remarcando ahí lo que llama la atención las interrogantes aquello que puede suscitar porque será muy importante un versículo va a ser algo novedoso fundamental en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo les digo a ver que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras de igual manera en los textos que habíamos estudiado la semana pasada aquí Pablo dice en primer lugar le enseño lo que me han transmitido la experiencia de Pablo parte de este encuentro personal de Cristo y la más que se convierte en una experiencia personal y la parte en la que nosotros queremos concentrar es que murió por nuestros pecados vean el Cristo a nosotros se nos ha hecho muy familiar utilizar este título como el otro que mencionamos Kirios que es Señor estos dos títulos Cristo Kirios que es el Cristo el Señor nosotros los hemos asumido decíanlo la otra vez como nombres pero el nombre real de este título del carpinteo en lengua semítica es Jesús y aquí Pablo se refiere a este que sabe que es el hijo del carpintero que no se ha encontrado nunca y bien es este Cristo que murió por nuestros pecados Pablo utiliza un título que para nosotros hoy en el cual nuestro se ha convertido en un hombre y dice que es este Cristo que es el Mesías que ha muerto por nuestros pecados lo que me hace evidente de este versículo como tal y de esta parte murió por nuestros pecados es que para un único es imposible que que el Mesías muriese una cosa más que muriese no solamente que muriese en aquello que habíamos estudiado en lo que está en el capítulo 20 21 maldito aquel que fue el hilo de un árbol de un madero toda esta concepción que Pablo tiene en su caminar en la carta de los corintios viene y dice este Cristo ha muerto por nuestros pecados aquí toma Pablo algo que a frente de estas iglesias en su caminar una forma griega igual en el capítulo una concepción donde a nivel bien alguien muere por la paz alguien muere por los amigos alguien muere por un ideal pero aquí parece que hay una contradicción porque Pablo dice que este Cristo que es el Mesías que es el Mujero muere por nuestros pecados parece que este Cristo muere para fomentar el pecado porque no lo destruye porque más bien lo que hace son sus hijos son sus hijos que el al fin se hace pago que alguien muere en una cruz es un hombre que la ley que ha condenado diciendo que es un maldito pero para la experiencia de Pablo este Cristo que no es un nombre es un título que es al que viene destruye porque es el único que resucitando como veremos en el otro texto será por decir así la venganza de Dios ya nos entendemos esto y no para nutriclos sino para dar al hombre salvación como es que Pablo siendo judíos en un momento como el mismo lo dice viene y agarra un concepto que le viene para orar a los paganos no solamente dice Pablo alguien muere por la parte tiene sentido no solamente alguien muere por los amigos que también tiene sentido en una versión griega alguien muere o entrega su vida por los amigos no solamente se muere por un ideal esta versión griega de aquella parte en la que Pablo utiliza murió por nuestros pecados que es algo que para un griego imposible meterse en la cabeza que alguien muera únicamente para comentar algo Pablo lo utiliza para decir y evangelizar a los griegos a estos hombres que adoran diferentes dioses que hay un solo Dios que no solamente muere por un valor importante por la parte por los amigos o por un ideal sino que muere por este pecado del hombre que es su forma pero que es una culpa que viene redimida ya dentro de unos meses bueno desde el tiempo nos meteremos a estudiar la primera carta en el capítulo 8 cuando habla a Pablo de la conciencia del texto que tomamos la vez pasada para decir dice Pablo en favor de esos que tienen una conciencia débil me asiento de comer carne aunque algunos de ustedes se gloríen diciendo que solamente en solo Dios y aún así conociendo y sabiendo y aspirando que tiene una concesión más alta que aquellos otros pobres que tiene una conciencia más débil no ve que esta misma sangre del Señor que fue derramada desde Pablo en la primera de Corintios ha sido derramada incluso para esos hermanos que tienen una conciencia débil a la que yo no quiero y deseo descandalizar a uno de esos pequeños porque la salvación dice Pablo acostar la sangre de nuestro Señor y su Cristo esta primera de Corintios a la tal Pablo nuevamente dice que se está admitido en el primer lugar lo que me ha enseñado lo que yo les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados la concepción más alta de esto es que todo es paradigma que puede tener que en el mundo clásico de morir únicamente por cosas que generan simpatía que generan sacrificio que generan que alguien vea y reconozca en aquella persona que ha dado la vida por algo que vale la pena entre comillas dentro del mundo clásico Pablo utiliza esto para decir la realidad que rompe en el pecado en la desesperanza en la ruina en el sufrimiento Cristo ve redire el hombre y le libera del pecado no sé si es como muy si es muy muy racional o muy ácido pero al menos en mi concepción de edad en mi fe como tal en mi vida de cada día uno se puede preguntar por ejemplo yo me pregunto cuando celebramos la fiesta de la Santa Cruz en el 14 de septiembre si Dios hubiese escogido otro voto para pedir el hombre hubiese escogido la fama ¿quién lo salvaría? bueno yo sé que muchos de ustedes tienen pago en mi casa y con el pago de amor si Dios hubiese escogido otro pedido y lo hubiese sido la cruz como tal para redimir el hombre los que tienen buena voz Dios estaría y no sé como un pago ¿verdad? pero debajo de un estallón ¿verdad? solamente el cielo cuando ya fijan toda la secuencia diría con aquella voz o con una palabra como tal pero si Dios hubiese escogido otro medio para redimir el hombre y lo hubiese sido esta cruz y como dice Pablo aquí murió por nuestros pecados es el ciclo propio que estamos tan acostumbrados en nuestra experiencia en los casos que nosotros a veces perdemos de vista lo que Pablo vivió en un contexto que cuando predica predica a griegos utiliza la fórmula que viene establecida donde decía el griego Cristo no solamente viene y muere por la patria por la patria el grupo de los dos de aquellos quienes le conocieron Cristo no solamente viene y muere por un ideal porque era conocido como revolucionario Cristo viene y muere por algo más que no le corresponde pero como dice el texto de Isaías que leemos el bien de San cargó con nuestro peso capítulo 53 que leemos todos los bien de San cargó con nuestro peso al menos si no lo recordamos por la introducción que ha hecho el libro en la película de Genial es el texto que utiliza que muere por algo más en razón a nivel personal como una lección de vida que es contemplada que viene sin infección alguna de que no es el Cristo del nombre que no es el Señor del nombre que nosotros podemos dar de respeto don Carlos don Jorge no no verdad no piensen el título es el el Señor el que dice el Santo el Señor tiene su trono por encima se sienta por encima de la nacer es este Cristo el que amura por nuestros pecados el que nos ha redimido el que nos ha librado que no viene para comentarnos como podría ser un crío que no viene que no destruir sino que que tampoco viene para cumplir el que nos entiende esa pasión y podríamos decir nosotros que la venganza a Dios y me puede sentir la palabra porque el hombre condenante a Jesús condenante a Jesús porque no soy no son ustedes soy yo que me entrego libremente como dice la bandera de Juan bien y el resucitado ahora cómo entender esto lo veremos en la concepción de Pablo en un texto que dice Dios nos deja más de tres días al justo a Jesús hay una reacción que tendrá que pasar Pablo lo dice a ver es que Pablo le ha lo mismo cuando digo bien pues que los gringos utilizan el murió o Pablo agrega por nuestros pecados la versión vieja es únicamente que utiliza Pablo le dice ok alguien no muere únicamente por la patria que es muy lo dable alguien únicamente puede morir por los amigos que es muy lo dable alguien puede morir por un ideal diría mi abuelo viva Pablo lo que le dice es que no solamente se muere por eso si no le dice a los griegos tomando esta frase que es muy propia en su contexto que alguien muere para explicar los griegos llegan y le preguntan a Pablo ¿por qué murió Cristo? y Pablo les murió por tus pecados por mis pecados le digo a los griegos ¿por qué por mis pecados? porque aún así los cinco pecados si es en ese camino aún así mi vida no ha cambiado de todo aún así aunque conozco a Cristo y aunque persevero cinco pecados es la realidad de cada uno de nosotros y Pablo le dice no él muere por nuestros pecados él no sabe de mí corresponde en la experiencia que ha hecho Pablo que tiene que ser todo cristiano en regresar a una vida nueva como dice Pablo en ese hombre viejo a ese hombre nuevo toda esta experiencia de Pablo es para decir que no es únicamente un hombre que es este Cristo que es este Kirios que es este Señor que en nuestro lenguaje les digo que nosotros los tenemos arraigados como un hombre propio cuando somos títulos títulos que hoy nosotros estamos muy convencidos de los títulos porque ahora el técnico es el profesor todo el mundo tiene estudios y alcanza un títulos yo no sé por qué otro o sea estamos en una sociedad de límites pero hace 50, 70 años atrás el que era para decir era un títulos que alcanzaba un estados el técnico este es un profesor pero desde esos títulos aplicados a anrichos a a alamos que es Jesús alamos si todos los seres asexuados es decir personas hombres entre que para los griegos era muy difícil pero una cosa muy simple de que ellos en su categoría de dioses había aquellos que eran cites dioses que compartían la divinidad porque era hijo de un Dios, pero era hijo de una mujer, de un ser terreno, como les digo así aquí en esta dimensión como tal Pablo lo dirá este Cristo como tal es de una dignidad superior a nosotros porque es el hijo de Dios que en esta misma experiencia que ha venido compartido como un semidios que viene y nace como cualquiera de estos niños donde es mitad hombre, mitad Dios no la experiencia de Pablo nacido de una mujer como tal donde comparte nuestra experiencia y a lo de Dios en el himno a los filipenses en el capítulo 2, versículo de 6 a 12, todo este himno dice que aún así no se llenó de seducía, que aún así siendo hijo obedección y obedección obedecido en la cruz se humilló en toda esta dimensión no hay esta dimensión que nosotros nos debemos hacer quien murió en la cruz, Cristo no sino partiendo desde toda esta concepción que es él quien el que muere por nuestros pecados quien el Cristo él decía quien del Quintus del Señor y que éste no solamente muere por cosas que son muy donadas por la patria que no solamente muere por los amigos y que no solamente muere por un ideal una causa una revolución y que no solamente se mueve por el Espíritu que se dobla como dice Pablo que no solamente se dobla en el cielo en la tierra que todo nombre proclame como tal sino que es el Cristo el Quintus que no son dignos perdón que son dignos que nosotros nos hemos tomado en nuestro lenguaje únicamente como el nombre de la persona cuando Pablo sabe que el nombre de esta persona concretamente lejos de mí que es Jesús y que Pablo no dice Jesús habla de Cristo les transmito lo que es les enseño lo que me han transmitido que Cristo murió por nuestros pecados lo es que Jesús murió por nuestros pecados que Cristo murió les digo les transmito no soy yo sino el Señor el Quintus no soy yo no dice no fue Jesús es el Quintus en los tres textos que estudiamos la semana pasada no dice no dice que es el Señor perdón no dice Jesús es el Quintus es el Cristo no es cosa mía sino que es aquello que me han transmitido ¿qué? la Iglesia no se encuentra con Dios no se encuentra con Jesús se encuentra así con Cristo resucitado en el camino a otro al paz ¿quién? claro un poco en este mismo texto veamos un poco vuelvo a leer el Quintus el Quince el Quince quien lo tiene síganos Primera de Corintios quince tres en primer lugar le he indicado la misma traducción que yo recibí a saber que Cristo murió por nuestros pecados según la de la Escritura de la Escritura que lo escucharon y que resucitó al tercer día también según la Escritura y que se le apareció a temas y luego a los dos después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales dile todavía aunque algunos ya han muerto después se apareció a los diarios y luego a todos los apóstoles por último se me apareció también a mí que soy como un niño nacido anormalmente pues yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco llamarme apóstoles porque perseguí a la creencia de Dios pero soy lo que soy porque Dios yo voy a vivir y mi papá para conmigo no ha necesitado un mal al contrario he trabajado más que todos ellos aunque no es yo sino Dios que en su bondad me ha hablado lo que importa es que tanto yo como ellos esto es lo que hemos predicado y esto es lo que ustedes han creído palabra de Dios pero es un poquillo coincido que he trabajado más que la ciudad da su valor que he trabajado más pero sin embargo después al terminar se dice obviamente por la gracia de Dios dos cosas bueno esto es magnífica dos cosas importantes ahí en ese texto que dice al tercer día y que dice según las escrituras si nosotros vamos si nosotros vamos a los evangelios y los evangelios no te dicen el tercer día los evangelios que cosa dicen los evangelios dicen el primer día de la semana para la mujer a cumplir con un proyecto de caricatriz de alguien que ha pedido doceder en la idea bajada de la luz entonces esto es así como a los afarranches no me estoy deteniendo pero es un texto único como tal solamente para poder explicar la idea que doceder en la idea lo ha pedido que como era el día de la preparación de la paz para el día más solemne de los judíos es de los textos bíblicos le va le vuelve en una sábana lo pone en el sepulcro que estaba en el de donde lo habían crucificado en el sepulcro luego que se llamaba la piedra y que el primer día de la semana de ese otro texto bíblico iban a hablar de las defensas de la hoja a toda la piedra todo eso puede ser sobre el libro que se nos entiende en nuestra parte de la muerte de la resurrección ahora el primer día de la semana nunca dice que el tercer día obviamente que el primer día de la semana es cualquiera domingo el primer día de la semana es el día después así que en parte el papo aquí utiliza el páginame es el tercer día ¿por qué? porque para Pablo ha sido muy importante esta experiencia Lucas nos da una clave para Luca en los hechos de los apóstoles en el género narrativo que él ha utilizado en el capítulo nuevo dice que Pablo es una tres mías sin comer y beber que Pablo tiene una visión donde entra un hombre llamado a una mías e impone las manos después de imponer las manos caen las escamas de sus ojos como tal para Pablo desde el tercer día se convierte en algo que Luca nos da otra clave porque dice Lucas que era aquel día y el primer día cual día muy bonito los años de la iglesia con aquel día nos gustaría decir el 15 de septiembre no es el 2 de agosto puede ser el 8 de agosto puede ser el 4 de octubre como celebraron la vista los santos total pero Pablo dentro de su experiencia aquí de este Cristo que no es Jesús sino que es el Cristo que murió por nuestros pecados para Pablo hayan lo que esconde el tercer día ya Pablo no es en aquella experiencia que no está en aquel día como si Lucas quisiera cancelar la memoria histórica de Pablo de decir que no eso fue en el pasado pero de cualquier día como cuando lo dice en la mente en la alma eso fue cualquier día que yo no sabía si hubiera sabido que era un cargo de hueso pero ahora que lo conozco ya eso fue cualquier día lo siento ya cancelado pero ahora en este tercer día como tal que ya no es Jesús sino es este Cristo vuelvo a insistir en este Cristo que este Cristo es este Quirios en este Quirios el Señor Pablo dice en referencia a esto a un famoso texto ramírico donde dice que Dios no deja más de tres días al justo en el sufrimiento en otras palabras diríamos junto con Pablo si se puede equivocar lo que diría el Probector que nos decía es esta la venganza de Dios porque es que ha sido ilusificada hagan los hechos de los apóstoles de la presentación que hacen la parte que dejaron Pedro o sea porque las autoridades lo crucificaron lo crucificaron aunque no sabían que vieran pero siempre parte de los hechos de los apóstoles de la iglesia y la experiencia de Pedro y la experiencia de los otros que la han crucificado pero es también la experiencia de Pablo que no es Pablo el sello de los apóstoles que habla sino que es el mismo Pablo ya en el 9 en la primera de Corintios en los textos donde él escribe en Cártas en la Cártas de los Romanos Pablo no va a saber en este tema según las escrituras para Pablo es muy importante porque Pablo en la primera de Cártas 14 perdón en el capítulo 1 versículo 14 el siguiente dice para usted tres años en el de Cier en el árabe esos tres años de experiencia ¿Pablo es para qué? ¿para comportar? para decirse que en la persona de Cristo no en la persona de Cristo sino en la persona de Cristo se cumple lo que ha que el nombre de la Escritura de Cristo para Pablo sin comparar el capítulo séptimo de Isaías y el versículo 14 como tal es la experiencia de que el signo que le pide el Rey Yahá es un texto pues solamente se detiene aquí por para recitarlo un poco el Rey Yahá viene hace una alianza sería uno de los más de uno de los inmediatos donde podía resultar victorioso en ese momento viene Isaías e Isaías que le dice confía en Dios abandones en Dios y a Yahá muy inforbitamente le dice no voy a atentar al Señor porque Isaías hace la adentro pide la señal en lo profundo de la misma que Dios se lo confundirá porque ya Isaías sabía que a Yahá había hecho una alianza con uno de estos reyes más poderosos y a Yahá muy inforbitamente dice no voy a atentar al Señor mi Dios y que es lo que le dice el profeta pues bueno por no pedirle una señal de la devoción Dios te dará una señal una mujer dará a luz una virgen dará a luz que llamará que no muere porque Dios con nosotros a uno de estos textos los conocen a uno se ha sentado a dónde están esos textos a dónde se cumplen y se cumplen y después de tres años no de estar imaginando sino el cienso y aquel que se encuentra como dice Lucas en aquel día camino a la base y era a conclusión su estrella se defiende el cienso 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 hay algo aquí alguna duda o el tránsito para pasar a otro texto porque nos hemos detenido muchos de estos textos porque dentro de la experiencia de Pablo no tiene Jesús la primera cosa que le van a decir cuando viene ese cienso es el hijo el carpintero el hijo no le va a hablar del carpintero ellos tienen todos ellos tienen pensadores dentro de un ambiente semítico en el que vive un judío saben que todos tienen una protección como le dicen a Jesús en los evangelios porque le dicen Jesús a esto cuando reconocen a Jesús por la predicación por la enseñanza por la vida pero cuando se refieren a Jesús como a gente que lo quieren aceptar el hijo el carpintero o en el capítulo de San Marcos capítulo 6 un día siguiente que es el texto polémico por todo el mundo tu madre y tus hermanos te buscan a él no le llaman a mí a él no le llaman a eso aunque para la concepción de un judío quien no se casa no tiene hijos es el texto polémico escatológico que le preguntan y ahora que es quien sería muerto y que se ha casado con sus siete hermanos de quien será esposa de pobrecita de quien será esposa o sea es imposible que un hombre de la edad de 30 años no se haya casado y de esa edad de 30 años tiene que tener una marina de hijos uno va a ir a ella y usted ve las parejas jóvenes de 20 a 25 años que se caminan con tres niños y niños uno viene en el coche otro caminante como el barato de dos años y otro más pequeño que trae la mamá de la mano son tres una parada de 25 años si ya andan en los 40 o 45 años tuve seis es el parado de dos años por lo tanto Pablo habla de este Jesús y es este Jesús que pertenece Pablo habla de una vez este Cristo y para nosotros estos títulos se han convertido en un hombre como por decir Cristo por decir Señor no no llegan a salir ustedes como hace un reino Señor no preimauricio señor no preimauricio todavía cuando se llaman al banco cuando se llaman Señor no preimauricio más títulos que otra cosa hay algo que se llaman porque el tiempo frente lo que tenemos es el Señor ahora es el Señor yo me llaman bueno vamos al texto de Romanos que no creo que el capítulo 1 versículo 3 B al 4A si es decir la segunda parte del capítulo del versículo 3 y la primera parte del versículo 4 se refiere a su hijo que la diosa la descendencia de la niña se gusta carne y que al resucitarle entre los muertos fue constituido hijo de Dios con poder con obra de la vida y su sangre ahora sí vean en la primera de Corintios en el capítulo 15 versículo 3 podríamos decir en el antico en Romanos en el capítulo 1 versículo 3 la segunda parte en la primera parte del versículo 4 aquí en la primera de Corintios dice les enseño aquello que he recibido el antico y el que he recibido que Cristo ocurrió con nuestros pecados en Romanos 1 3 4 Pablo no hace esta introducción Pablo no dice les transmito lo que yo he recibido para Pablo una cosa se nos ocurre ha nacido pero en donde ha nacido esto una carne que ha nacido en una carne que es de la espírita de la vida y este texto nosotros lo analizamos en el sentido computable con las frases idénticas podríamos decir bueno según la carne aquí nosotros podemos hacer un árbol que ya no se me ocurrió una mala creación a nosotros de ahí porque en una familia donde no hay una puta donde no hay una droga no es que aquí era el tercero que me firme acá o sea nosotros empezamos a cargar un dinero hoy con nosotros no veamos mucho la cosa porque tenemos muchos de los padres de ser padre y un día entonces según la carne nosotros podemos hacer un árbol genealógico pero Dios tiene un árbol genealógico genealógico tiene un árbol genealógico donde nosotros podamos rastrear por eso decimos en el creo creo somos Dios Padre Todo Poderoso Creador del cielo y de la tierra de todo el principio y lo posible de donde empezamos a rastrear este Dios el Hijo ¿de a dónde? ¿era el Hijo con el Padre o el Padre estaba en el Padre desde cuando el misterio de nosotros en la Santísima Trinidad ¿a dónde estaba el Hijo? ¿a dónde estaba el Espíritu Santo? ¿estaba desde el inicio? ¿era consistencial como el Padre como nosotros decimos? con eso lo veremos en el misterio de la Santísima Trinidad por eso es un don para ver ahora nacimos en una carne ¿claro? ¿por qué los evangelistas cuando nos dan a nosotros la parte de la jerógica lo coinciden y bueno pero es muy interesante porque que sea algo de la jerógica y entonces es otra parte por eso les decía lo que decía el Padre en un día anteriormente en un día y no hay esto ni esto ni esto en la familia ¿verdad? vamos a trabajar muchas pobres ¿de dónde aparece esta esta bombosa que aparece en el Antiguo Testamento ¿quién era? pues ¿y cómo? ¿y cómo los evangelistas escogen? que esta prostitutica como tal viene a terminar ¿quién? ¿de David? ¿de David a dónde? a Jesús por eso no hagamos nosotros tanto bien en el COVID ¿verdad? o sea vamos a bajarnos la cola ¿verdad? ahora según la carne para Pablo lo muy importante es los romanos para ver la redundancia que somos romanos para decir nosotros porque de dónde nace si bien es cierto la historia nace con los viejos los romanos también tenían mucha visión con la historia estos famosos libros de los análogos y hay dos que nos conocemos hoy y el viejo y el viejo y el viejo dice que Dios cuando uno le va a poder preguntar lo tiene en hoy pero usted dice que vieron incluso varios que caminan por el largo de la tierra que va a poder yo les transmito lo que he recibido según la tradición que estando en la última noche como dice en el capítulo 11 en la Eucaristía que tomó pan y produjo la bendición pero resaltó pero resaltó y él lo hizo ¿me adobló? Pablo le dice si claro nació según la carne como padre pero es que nació según la carne como padre es de esta existencia de la vida vuelvo a leer el texto ¿me adobló? se reviene a su hijo que nació de la dependencia por ahí vamos se reviene a su hijo y veamos hijo con mayúsculos se reviene a su hijo según la carne claro pero es que se reviene a la carne como su hijo no dice de una mujer aquí no utiliza la expresión leer que es en leer yo guardo no lo escucho no lo utiliza pero ahí se está tomando ¿cómo lo utiliza leer? se pone la carne pero Pablo lo que hace es titular o sea este hijo que asume nuestra condición humana que es obvio aunque no lo dice específicamente que es una mujer que es la nea ¿dónde viene a decir? de la espírita de David a quien Dios había hecho la promesa uno de tu trono se sentará como tal al gusto David pero estamos donde tenemos el gusto David en el caso sigue en el caso de David veis que nació de la dependencia de David según la carne y que al respecto de los muertos fue constituido hijo de Dios como Dios por obra en el Espíritu esta otra parte y es muy importante que es constituirlo de Dios por el Espíritu Santo es una versión que utiliza carta neuma esta palabra viene lo que quiere decir no es neuma claro Espíritu pero según el Espíritu aquí es un Espíritu de traducción que nosotros le damos decir no le damos decir según el Espíritu sino según el Espíritu de santidad porque ese hijo que ha nacido según la carne que es hijo y que cuando dice hijo para poder dar y entender que es de las siempre del reglamento este castaneo que ha sido resucitado según el Espíritu pero ha sido resucitado por este Espíritu es un Espíritu de santidad que no es simplemente un Espíritu sino que de la santidad es decir de Dios es aquel que Dios ha resucitado en el tercer día porque para un judío como tal este tercer día en la experiencia de Pablo ha sido la venganza de Dios en el tercer día porque Dios no deja más de tres días para que Dios en el sufrimiento es este como tal es el Espíritu como nosotros llamamos el Espíritu es el Espíritu santitario la persona el Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo y ustedes preguntan ¿cómo es ese corocho? eso es el don de la santidad de él no hay igual don de esta experiencia vea Pablo les permito lo que yo he recibido según la tradición que Cristo murió o sea no soy yo quien estoy diciendo porque a Pablo la primera cosa usted es tu guay de nuevo al piso ¿no? ¿cómo hablarle los niños de algo que yo no he visto? pero sí le que atreve a utilizar esta forma por nuestros pecados que aquí en Grecia muere por la paz muere por los amigos muere por un ideal dice Jesús no solamente muere por eso sino que muere por todo y muere por algo que nadie quiere morir por los sonores de otro ¿no? ¿dónde está aquí para morir por los sonores de otro? ¿quién se va a meter en el pellejo del otro por una responsabilidad de mí? ¿alguien que le haga el vehículo tomado? no hay usted va a ser responsable de aquella muerte de aquella responsabilidad de la persona no y esto lo que le trata de decir utilizando todos nuestros pero allá lo robamos no vamos a hacer la introducción sino que se dice según la casa pero que esta según la casa es el hijo que este es el diente este es el diente de la vida porque a Dios no le podemos hacer un árbol ni el rojo no nos va a meter mucho la cola con el ejemplo que le daba el padre y no le molesta pero en el resucitado por ese casa neuma por ese espíritu de santidad y de santidad entendido en aquel que dicen los judíos tres veces santo ¿quién es? Dios tres veces santo ya ve tres veces santo es en esta dimensión como tal pero claro los romanos hay que hablar de sus historiadores y de estos dos testimonios tenemos dos testimonios un fin o el diente que hablan de un gran Jesús históricamente un revolucionario que según había resucitado como el texto que hemos escuchado hace dos días de San Pablo de los hechos de los aportes que Pablo dice que habla de un Cristo perdón que habla de un tal Jesús y que el problema es que dice que muerto crucificado había resucitado pero ¿cuál no va? ¿estamos por ahí en esta parte? es que quisieran entender otro texto pero el texto de Filipenses es como el poroche de hoy son seis versículos donde hay que meternos vean que hemos tomado más de una hora diez minutos únicamente es un versículo por nuestros pecados y hemos o sea hemos gastado tiempo y no has sentido la palabra es un versículo porque es la segunda parte del versículo tres la primera parte del versículo cuatro entonces si podemos hacer risa con algunas inquietudes todas para que estos veinte minutos que nos quedan es poco no dejar inconcluso lo que es el himno de los Filipenses es que si hay que detener ese negocio como tenía meses para poder profundizar en estos seis versículos como lo que hay no es la preposición de los espíritus sí mismo y carta según es la preposición que dice el direto carta y según el espíritu o como también aquí según según la carta no según las escrituras cantamos esa es la preposición que se dice acá muy bien gráficos algo por acá o de lo que hemos visto visto más que todo hemos tenido no nos lo vi no es una lección yo le dije al inicio es un compartir una lección es que al mismo mano es un espíritu de la adversidad de la persona y como vuelvo a repetir esta es de quien de quien hace falta de la persona de Jesucristo el centro de toda la teología paulina como tal es la persona de Jesucristo en la adhesión a la persona de Jesucristo como tal no es la ley como podría decir la justificación como diría un protestante hoy no la adhesión aquí a la persona de Jesucristo de que de una llamada que experimenta Pablo que la ley se está nunca de aquel día ya Pablo lo dice no él hace que el presidente que es el tercer día como tal de esta experiencia de este que yo les transmito de esta tradición porque yo la viví y que nunca nos da una clave diciendo si tres días después en esa visión que viene sin comer se presentan arias y ponen las manos y ya entra en un segundo plan el versículo 10 del capítulo 9 del sello de los apóstoles hasta el 19 de todo este otro escenario de avenidas que vivimos así a muy grandes razones con Pablo y entonces Pablo se dice lo que se dice y en Hechos 9 Jesús me dice yo soy Jesús ¿no? ¿no? ¿sí? ¿o no hay que comportar porque Pablo con quien estaba persiguiendo el camino es el jefe de aquí obviamente que él cuando se le presenta el jefe de Dios dice bueno es un judío que ha hecho mal Señor si estoy persiguiendo a ese que es a Jesús porque se está haciendo pasar alguien que está por encima de la ley Jesús se le presenta diciendo no soy Dios a este que tú persigues que soy Jesús no hay ninguna contradicción porque Pablo le dice ok está bien estoy persiguiendo y que dice yo persigo he conocido aquí Pablo lo dice he conocido Cristo es perfecto aquí según la carne y que dice este según la carne que Dios nosotros resucitaba esto es según la carne es el conocimiento que nosotros decíamos es el conocimiento que es imperfecto no recuerdo ahorita la sancita que eran aquellos tres textos bíblicos que eran los cielos se justifican este según la carne catasada según la carne dice Pablo es un conocimiento dice yo le digo es un conocimiento perfecto y en los hechos de los apóstoles cuando le dicen a quien tú persigues a quien soy yo Jesús a quien tú persigues se le presenta porque para Pablo ¿quién era ese Jesús? el hijo del carpintero y ahora para Pablo ya no es de catasada que es la carne que es este conocimiento perfecto que Dios que es de catasada que es de catasada y es una carne que es muy perfecta y ahora Pablo ya no para Pablo no es de Cristo para Pablo no es que hacer a cristinos que no es este catasada que es un conocimiento imperfecto como se encuentra en los hechos de los apóstoles y Lucas que nada diciendo soy yo a Jesús a quien tú persigues a Jesús Pero ya Pablo ha hecho a un noviciado de tres años en el desierto, como diríamos nosotros. Y son tres buenos años en el desierto de Arabia, como dice el primer ejército de Galatas 1, 14 y siguientes. Son tres años de concordar, son tres años. Ya no es este catarsal, un conocimiento que es imperfecto, sino que es. Y a Pablo, esto lo dice Lucas. Porque Lucas son el que utiliza bien en el obra de aquí, por lo que en aquellos tres textos nosotros, estudiamos de Pablo como tal en esta experiencia. Pero recuerda, cuando nosotros estudiamos, ¿cuál era el espíritu de Cristo pre-paurino antes del predamazo? ¿Quién era Pablo? Soy un fariseo, en cuanto a la ley soy irrepresible, indachable como tal. De aquel Cristo, según, la carne es un conocimiento imperfecto, y que ya Pablo ya no vuelve a utilizar esta descripción, catarsal, por una carne. Él no lo utiliza. Ahora, para Pablo no es esto. El Cristo, el Kirius. Pero Lucas sí nos da diciendo así, ¿a quién lo percibes? ¿Verdad? Decíamos nosotros de la venganza de Dios por Pablo, porque es de quién percibes como tal. En un primer momento decíamos, Pablo es percibidor de los cristianos. En un segundo momento, Pablo es percibido por los judíos. En un segundo momento, Pablo, que es un cenario de la ley como tal, se vuelve un cenario, predicador de quién, de la persona, de Jesucristo como tal, de su Cristo hombre. Eso vino a conducir como tal. Padre, ¿este texto de la venganza de Dios? No, o sea, cuando los decimos textos rabínicos son de estos textos, que para un judío lo que están simplemente son los cinco primeros libros, que es lo que conocemos como el Pentateuco, que es el Génesis, el Éxodo, el Genítico, el Libro de los Números, ¿cuál es el Deuteronomio? Esto es el Pentateuco, esto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando decimos un texto rabínicos, no son del Antiguo Testamento. Textos rabínicos son de aquellos textos, de aquellos grandes, rabínicos, la expresión muestra que diría maestro, rabínicos. Son de los textos, de aquellos maestros que escribieron y que son, que se contienen, por ejemplo ahora se han encontrado en el más muerto de los años 40, se encontraron textos rabínicos del maestro de la justicia, de Conrán, que corresponden a todos estos maestros que en un momento determinado escribieron y que decían, ¿cómo explicar el sufrimiento? Nosotros tomemos el Libro de Job. ¿Quién era Job? Aquel hombre Job. Y si nosotros tomamos el Libro de Job, la primera parte es una obra de teatro. ¿Por qué? Porque en esa obra de teatro, ¿qué aparece? Se describe Job. Pero antes, aparece que Dios, parece que va apareciendo en el cartil. Se aparece que el ángel, se presenta y le dice que necesitan las cosas de la tierra. Vienen que congreso un montón de viejos que están haciendo, los amantes y todo al final de la misión. Llega el episodio de Satanás. ¿Verdad? Ya podemos imaginar la obra de teatro, está así con el trabajo, con el cacho, con el corno y todo, ¿verdad? Diciendo, vea que no solamente en el convento, y es que no, vea, es uno negocio ahí, es algo en el convento de los reyes. Llega a pisar y le dice, y le dice a Dios, no han visto como un bus. Le dice, le dice, no, es que no hay ninguno como Job. Y le dice, ah, sí, no hay ninguno como Job. Pruebe, para ver si es cierto. ¿Y qué le dice? Digo, bueno, ve, pero no le toques. ¿Y qué es el texto? Estaba, estaba, en ese momento estaba Job, tranquilo. Viene uno de sus siervos, estábamos en el campo, teníamos nuestros mil camellos como tal, tiene una banda, por decir así, tiene una banda. Teníamos los camellos y bajan a todos, y solamente yo sobreviví para acostarlos. No terminaron, no terminaron, el otro viene y le dice las sueltas de huellas, y solamente quedé yo para contarte. Estaban tus siete hijos, tus siete hijos, o tus hijas comiendo en un paquete, que es su hermano, en un hijo de mayores, vino un tornado, un viejo, colocó la casa, donde a todos los dos son solamente sobrevivió para cantar. No me gustaron. Y nuevamente sube este misalio de Satan, y nuevamente le cuento, y le dice, aún así no me han nacido. Dice, ah, tócalo, para ver si es cierto. Tócalo. Está bien, tócalo, pero no la gente da bien. Y de las urnas, de los pies, hasta la colonia, donde venían los perros de la mesa. ¿Cómo explicar esta literatura dentro de un texto sobre mí? O sea, yo no lo cuento así ni sobre ellos. Son de estos, sin tu ritmo. Pero si yo no tuviera que explicar como tal, son estos dos textos que son para mí, viene el siguiente. El siguiente, es que, Dios, no deja, más, de tres días, al gusto de los sufrimientos. Es una defensa. O como aquel texto que yo, aquella parte que yo digo de San Pai, de los Padre, del Padre, del Padre, el Padre, con que él es Dios, y da el trabajo a Dios, que con mis puestos, estarán a ustedes, que les digo yo la gente. Con sus fuerzas muy humanas, que tienen un hilo que Dios está cansado. Con sus fuerzas muy humanas, como pueden ser el trigo, que le digo yo la gente. Un tipo que puedan ser, por el corazón es, es Cristo. Es Dios. es una otra parte que yo le digo a la gente fuerte no es aquel que se expone fuerte es aquel que se oye lo que hay algo ha sido su puesto dale día a vuelta escapa y huye en el sentido de la palabra yo por más fuerte no voy a exponer algo que se que en el fondo no voy a poder resistir dale día a vuelta, escapa y huye de eso ustedes lo pueden decir de no decir un texto grabado pero eso se puede ver de día a día desde esta experiencia entonces esos textos también son para poder explicar el libro de Hobbes para poder explicar algún texto del libro de los números del libro de los cronómicos del libro de Bíblicos, del Éxodo que son aquellas, porque esta es la palabra que hemos recibido de Dios no la puedes juzgar no la puedes juzgar desde ese sentido desde otra invención como tal desde ahora por eso es que y Pablo también Pablo ha sido formado en una escuela de la manía por lo tanto Pablo ya donde aprende toda su experiencia como un niño como un paniceo dentro de una escuela donde ha tenido un maestro donde en el siglo II nosotros encontramos los textos de la manía del maestro de Pablo pero antes de la manía había otros maestros como tal en toda esta cadena entonces estos textos grabados tratan de explicar y Pablo los aplica y lo recuerda o sea con fuerza como tal y dice ah sí ahora sí puede yo no le voy a dar de ser bien se ajusta a mi sentimiento ¿quién? aquel que yo percibía que es Jesús que es este hijo carriñero ahora lo puedo ver o ¿quién? de aquello que Pablo ha aprendido a otro les transmito les enseño lo que yo he recibido que Cristo murió por nuestros pecados en la primera romana según que murió en el tercer milenio porque no vamos a decir que el bien ahora en el primer día de la semana las mujeres en el recuento que Dios dice como tal y que para Pablo otra vez hay Pablo 12 Pablo 13 a donde tres días y para Pablo no es aquel día que para Pablo son tres como tal que lleva en este estudio y encuentro de personas que no algo más para ir cerrando vean esto simplemente no como ¿por qué me dice en esto? hay muchos textos que podemos tomar pero ¿por qué detenemos en este primer político? porque es que nosotros estamos ya muy acostumbrados a leer ya nosotros ya tenemos la preconcepción y otra ley de la convención de Pablo pero no lo todavía ¿verdad? entonces cuando nosotros estamos a leer un texto esto es y más allá no podemos ser nosotros los maestros textos no podemos ser nosotros metidos porque es importante formarse porque vamos a seguir no digo con los mismos errores me decía mi profesora en el seminario y me dijo una sensación que ella no quiere ya no podemos quedarnos únicamente en que ya tenemos una respuesta analógica que no hay que quedarse solamente con esta alimentación que hemos estado dando en San Pablo hay que leer informarse hay que todo eso hay que despertar los tiempos para que no siempre veamos las riquezas que nos podemos encontrar con todo esto esto es una ilusión pincelada al menos se me mantenía esto bueno ahorita voy por la página 40 pero en las páginas de estas que yo les digo ustedes yo me brinqué todo esto estamos en la página realmente el texto en la página 15 porque 80 casi 90 páginas y yo brinqué a la página 40 brinqué todo una serie de cosas que sí pero yo consideraba estos textos más importantes cerramos la otra semana de hoy en diante con el otro texto de Filipenses entonces dejamos por acá ya 4.25 y la próxima semana pues terminamos con el texto de Filipenses de hoy en diante y les pido que para la próxima semana un día Filipenses del capítulo 2 versículo 6 al 11 para ir de Filipenses del capítulo 2 de Filipenses 2 de 6 a 12 son 6 versículos perdón 5 versículos nada más gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo ahí hay un cabello pues bueno me diréis me diría eso es ¿sí? sí sí ya sí 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 Gracias por ver el video